¡Suscríbete al canal! No me gusta. Estoy segura que a los hijos de camillos grandes tampoco les gusta. Creo que es más feo que prendan fuego a una persona. El posteo, me parece, si es para mí, es una imbécilidad total. Ya te corta de mentre para responder ella. Lo lamento. Yo sigo insistiendo que la gente de 30 y pico que se casa con alguien de 85 tiene otro interés detrás. No lo vamos a ver ahora, tal vez. Lo vamos a ver con el tiempo. Pero la respuesta es bastante idiota. Me pegó en un lugar que a mí me duele mucho porque a mí me costó mucho quedar embarazada. Yo tengo problemas para quedar embarazada. Y digo, pará, ¿qué más correcto que este bebé que lo buscamos con tanto amor? Eso me hizo ruido, en realidad. Y nada, que se meta con mi marido y con mi hijo. Eso. El otro día escuché a alguien decir que tener hijos a una determinada edad no era correcto. Y eso para mí es solo una opinión. No es una regla, no es una orden. Es su opinión y nada más. En su momento tenía miedo de que Estefanía no pudiera quedar embarazada. Hoy mi miedo es no poder acompañar a Emilio en todo lo que necesite, que en algún momento mi cuerpo no funcione. El otro día escuché a alguien decir que tener hijos a una determinada edad no era correcto. Y eso para mí es solo una opinión. No es una regla, no es una orden. Es su opinión y nada más. En nuestro caso fue un deseo en conjunto que nació casi enseguida. Yo creo que no tuvimos más alternativa que tener un hijo. No nos íbamos a separar. La nota es muy linda, la leí toda. En toda la nota habla de este tema, ¿no? Que el otro día se lo preguntábamos a Estefanía. Estefanía. El tema de que a él le cuesta y él sabe que es un hombre grande y que tiene un hijo chico y que no se quiere perder nada de su hijo. De hecho, en una parte de la nota, en un fragmento, dice a mí me gustaría verlo a él recibido. Yo voy a tener 104 años. No va a ser imposible, pero bueno, no va a ser fácil tampoco. Él le va dejando videos, todo el tiempo le está grabando material. Una cabeza, el tipo, me parece brillante. Además cuenta todo lo que hace. Es para un libro, te digo. Sí, sí, sí. Él le deja videos. Y aparte también, lo que plantea también es algo que antes era como impensado, que la vida antes, que se terminaba antes de los 60 años, la gente era como totalmente quedaba excluida. Él habla de eso también. Entonces me parece que los tiempos cambiaron tanto que uno se puede permitir esto, ¿no? Volver a formar a la familia. El tema de Tamara, perdón, José, el tema de Tamara, no se lo pregunta el periodista, lo saca él. O sea, indudablemente es un tema que le dolió, que le molestó, porque lo saca él solo al tema de Tamara. Habla de la gente en general que opina, que él sabe que opinan sobre el tema de la edad, que obviamente lo tiene en cuenta. Y también habla de lo que les costó que Estefanía quede embarazada. Que había médicos que le decían, ni se les ocurra, no lo hagan, ¿no? No lo intenten. Y que al final lo lograron. Después de tres médicos que visitaron, ahí pudieron. Sí, no, y también el prejuicio que existe con esta diferencia de edad, ¿no? Que la gente cree que a ella le quiere comer la billetera o está atrás de... Y qué es lo acorde a la edad de él, ¿no? ¿Qué sería lo acorde a la edad de él? Porque él, lo acorde a su edad, tampoco debería trabajar como trabaja. No, pero quizás tiene que ver con algo que él plantea incluso en la nota, ¿no? Esto de la vitalidad que uno puede llegar a tener o perderse. O sea, saber que uno se va a perder gran parte de la vida de su hijo, ¿no? Digo, no quiero hablar de un tema personal, pero mi padre ha sido padre nuevamente grande. Sí. Y yo me acuerdo de una charla que tuve con él, que uno piensa, ¿viste? Y dice, ah, qué egoísta, ¿no? Qué egoísta, ¿sabés que quizás no le puedas acompañarlo mucho tiempo? Sin embargo, él me dijo, yo no puedo quitarle a ella la posibilidad de ser madre si me va a acompañar. Él dice, si no... Entonces, me parece que es un acto de amor que va más allá de todo, que es el amor hacia la persona que debe estar al lado. Fíjate también, porque dijo, bueno, él sabía de las ganas de ella. Exacto. Y entonces no se iban a separar. Claro, eso es lo que dice. Entonces, el tiempo corre también para las mujeres. Entonces, bueno, no fue egoísta en ese sentido. No, yo creo que es una decisión personal. Pero aparte, si vos en el tiempo que estás, no importa la edad que tengas, le das a ese hijo amor y tiempo, ¿no? Digo, tiempo real, ¿no? Hay tantos padres jóvenes que desaparecen. Sí, total. Vamos a estar juzgando a un tipo que a determinada edad decidió ser padre y comprometido con su paternidad. Hay una parte que es muy emotiva, también la nota, que él se quebró hace poco las costillas, el juguete del Nene. El juguete del Nene. Que, bueno, encima Tamara se burló también. ¿Quién no se cayó con un juguete del pibe? Él dice, le pregunta si le duele porque el Nene está upa, lo levanta, juega, y dice que sí, pero que no le importa, que el dolor lo deja en un segundo plano porque él siente que es más importante pasar tiempo de calidad con su hijo que, bueno, que quejarse por el dolor. Estás en el 7.